Luego de un Consejo de Seguridad en el municipio de Arauca, encabezado por el alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, y todas las autoridades del municipio capital, se tomaron varias medidas con el fin de evitar el contagio del COVID-19. Según lo analizado en el Consejo de Seguridad, durante los fines de semana es donde más se presentan desorden, como fiestas, aglomeraciones y hasta riñas por el consumo de bebidas embriagantes en el municipio de Arauca. La Administración Municipal, encabezada por el alcalde, Edgar Fernando Tobar Pedraza, y las demás autoridades tomaron la decisión de decretar la Ley Seca durante todos los fines de semana hasta el 1 de agosto para evitar hechos bochornosos en la capital araucana. La Ley Seca fue fijada desde las 5 de la tarde del viernes 17 de julio hasta las 5 de la mañana del martes 21 de julio del 2020, y así transitoriamente todos los fines de semana. Por su parte, el toque de queda se mantiene desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana todos los días, igual la medida de pico y cédula, pico y género, horarios para la realización de las actividades físicas y demás disposiciones decretadas. Tobar Pedraza invitó a la ciudadanía a acatar cada una de estas medidas para evitar la propagación del COVID-19 e indicó que en cinco días volverán a reunirse con las autoridades de salud para ver el comportamiento de los ciudadanos y de ahí tomar o no nuevas disposiciones en la capital araucana. Por otro lado, el secretario de Salud Municipal, César de la Hoz, anunció que se va a realizar una desinfección en toda la ciudad para contener la propagación del virus e hizo un llamado a la comunidad de tomar todas las normas de bioseguridad para no tener que usar las unidades de cuidados intensivos UCI en el departamento de Arauca, ya que la ciudad tiene una baja capacidad para la atención de pacientes críticos. Los operativos por parte de la Fuerza Pública iniciaron a partir de las 5 de la tarde en todo el municipio de Arauca con el fin de dar cumplimiento del decreto emitido por la primera autoridad del municipio capital.